Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo. Como está el Eros no importa, me pongo una musiquita ahí. ¿Qué tal? Estoy aquí con Luisita. ¡Qué hermosa! Me encantan esas pecas. A mí también. Bueno, desde hace varias semanas atrás, la verdad no sé, le está invitando a comer cangrejo. Porque yo me decidí también a comer cangrejo. Yo no como cangrejo. No sabe comer. No sabe comer cangrejo. Sí, ¿verdad? O sea, no como cangrejo porque es que no me gusta estar ahí. Hay que 30 cangrejos. Para sacar poquito. ¡Ven! ¡Tan rápido! Así es rápido. Y tendrán pata gorda. Sí, ojalá que le puse pata gorda. Amigo, aquí le puse 7x12 con 4 pata gorda. Bueno, está bien. Tú no sabes comer, pero yo te voy a enseñar a comer cangrejo. Sí, dale, porfa. Ya, pero está muy caliente. Ay, ya me imagino. ¿Tú coges el cangrejo a la pata de cangrejo? ¿Ya? ¿La abres? Ok. ¿Y tal? Aparte de arroz de colombia. Págame el gocolón. Dame el gocolón, por favor. Ahí puse la pata ya. Ah, ya. Te tiras con desprecio. ¿Ah, sí? ¿En serio? Y ahí chupa. Eso. ¿Tú cómo vas a saber? Mira. A ver. Ah, no te salió. ¿Cómo fue? Y ahí enseñándome. Ya, en la práctica está... ¿Cómo es? En la práctica... Eso. En la práctica está en la maestría. No sé, pero bueno, lo que tú sí puedes comer, así es fácil que es el maduro. Ah, eso sí, dale. Me encanta. Pero es que hay que partirlo. Porque en el morro estaba medio frío, pero bueno. A ver. Tampoco. Tampoco. Vamos a ver... Vamos a ver si a mí me sale. Ay, bro. Vamos a ponerle ahí porque después... Se ensucia la camarita, oiga. Así que le ponemos todo con la masa. No tiene sangre. Vamos a ver primero si se ve. Sí, sí se ve. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Entonces, coge la pasta. Coge la pasta. De esta carne. Ahí está travesado. Se andaba metiendo, mira. Se andaba metiendo el dedo del cangrejo. Mira, aquí le has hecho que le has comido. A ver. De la guarda regaló. Gracias, baby. Mira, pero mira. Me estaba metiendo el dedo. No, no, no. Gracias, mi ñaño. Belleza. A ver. Este, así lo parto con la mano o no? Ajá, sí. O sea, un... Ah, no, era este. Ah, sí, igual. A ver. Bien. Sí, ¿no? Sí, soy yo mejor chiquita. Ah, aprendí. Ah, perca. Bien. Y ahora lo otro lo puedes partir con el martillo. Esto lo parto con el... Esto ya lo voy a tocar. Ajá, esto ya lo voy a tocar con desprecio. A ver. Con desprecio. Con desprecio. Eso. Ahí está. No sé si se ve en la cámara, pero ahí va. A ver. Y este ya lo parto. Ajá, también lo puedes partir. A ver, así. Ajá. No te salió. Tampoco. Tampoco. A ver. Ese sí lo parto con el martillo. A ver, este es muy duro. Es duro. Tampoco. Uy. Está sonido un poco de la casa. Vaya ahí. Ahí está, ve. Has aprendido rápido. Me has superado. Superar a la maestra. Mmm. Está bueno, ¿eh? La pena es que yo no como cangreso es por eso. Pero no soy la excepción porque yo sé que te encanta un cangreso. Yo vine por ti. Porque estoy sacrificando por ti. Te estoy dejando de ser una niña especial. No, no, no cangrejo por ti. A ver. Te voy a repartir con la maestra. A ver. Madre. Ah. Es como un desprezo, ¿cómo dices? No, con un desprezo. Carbaco. No, con un desprezo. Es como un desprezo. Esto creo que no tiene nada, o no suelo. Mmm. Caparazón. Comete la caquita, es que no. ¿Y tú quieres que me la coma? ¿Y tú se puede comer? Sí, se come. ¿Y te gusta comer eso? No. ¿Y tú no sé por qué quieres que yo coma? No sé. Es que estoy tú la caja. Ah, bien. Ya, ya voy a ver. Es que me da miedo. ¿Verdad, amigo? Está a la pacho. ¿Tan chiquito? Yo la verdad no sé cómo abrir. Mi mami sabe cómo se abre. Ah, sí. Yo he visto que... Déjamelo. Déjame alzar bien esto. Ya. A ver, a ver, espérate, espérate. Qué maldad. ¿Qué tal? No, 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 cómete. Cómete no. No. Oye, había algo que me hincó. Pues es así, normal. Normal. A ver, a ver. A ver. ¿Qué tal? A mí usualmente no me gusta porque es como un día amargo. Qué maldito. Miente raro. Toma, acá hay más. Verás que me estás haciendo comer esto. Delicido. Ya, ¿qué quieres más? Ya, ya no quiero más. Que ya no hay. Ah, ya. Bueno. Ay, carajo. Está rico. Ah, al final sí te gusta. Aquí así es como aguadito. A ver. Este, oye, yo he pedido un arroz con cangrejo, ¿verdad? Sí, pero todavía no se lo trajo de mí. De mí. Bueno, va a seguir tragando acá. A ver, miren. A ver, también se come el ojo del cangrejo, ¿verdad? A ver. No, el ojo del cangrejo no se come. A ver. Qué huevada. Bueno, va a seguir tragando aquí con... Bebé. Bebé. Ah, a ver, qué belleza, a ver. Eh, oye, ese me gustó, ¿eh? Ese me erectó. Gracias. ¿Qué sería para tomar? ¿Qué tiene? Tu Coca-Cola. Coca-Cola, sí. No, no, no. Sí, sí, dos Coca-Cola. Da bien. Y voy a pedir otra cosa, pero no. Muy temprano. Qué rico. Bueno, entonces... A ver, vamos a probar de una vez esto, ¿no? Ajá, tienen pedacitos de cangrejo. Qué rico. Sí, oye, delicioso. Ajá, un pedazo de aguacate. Ajá, un pedazo de aguacate. Ajá. Es rico. Qué rico, cómo no succiona. Se ve delicioso. No, no. Gracias. ¿Algo más por los momentos? No, aquí está bien grávida. Gracias, mi ñaño. Bueno. Sigue comiendo, sigue comiendo. Voy a seguir tragando y después le muestro a ver qué otras dificultades encuentro al comer cangrejo. Pues sí, una huevada. Ya saben. Aquí, o sea, para la gente que me dice que soy aniñado especial. ¿Aniñado? Aquí la chola me enseña a ser cholo. Ah, depende de nada. Bueno, amigos. Ahorita estoy chateando con Luisita. Ya mismo vamos a hacer una videollamada mientras termino de editar el videito. Disculpen esas fundas, pero tuve que guardar mis cositas. Ahí está, el videito comiendo cangrejo. No tuve que guardar mis cositas porque hice una limpieza acá en la casa. Y da, amigos. No pude mostrarles el resto de lo que comí y todo. No sé por qué. O sea, se me descargó la cámara y yo grabé con el celular. Pero el material se me borró. No sé por qué. Bueno, amigos. Nada. Les comento que en realidad yo sí comía un cangrejo antes. Sin embargo, era la primera vez que me ponía a estarle martillando, sacando y todo. Porque a mí esa huevada no me gusta. A mí me desespera. Ya lo intenté alguna vez y es como que... No, no. Es como que para mí siento que es mucho trabajo por poco. Pero en esta ocasión, por alguna razón... Bueno, no le pude mostrar el resto del video. Pero por alguna razón sacaba la pata y ¡boom! Salía de una... La carnecita del cangrejo. Entonces en esta ocasión fue más fácil. Obviamente comer cangrejo de este modo te hace ensuciar mucho. Entonces también era un poco complicado manipular la cámara y todo. Pero quiero que me digan si quieren ver nuevamente comiendo una cangrejada. Pero así grabado más bacán, más posi. De pronto llevar a Luigi o a mi pana camarógrafo que me graben. Mientras jameamos rico y pedimos unos platos más salvajes. Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y por qué no también preparar una cangrejada. Algo más les iba a decir, amigos. Pero no me acuerdo porque estoy así como loco. Son como las... Ya van a ser las 3 de la mañana aquí editando el videíto. Bueno, les voy a seguir mostrando más ama, más comida en adelante. En los demás videos que vienen. Tengo cosas que he preparado que aún no lo he subido. Así que esténse pendientes. Hoy mismo espero subir también un video de entrevistas. Que me lo está terminando Luigi de editar. Y nada, pues amigos. Eso. Sugiéranme que otros platos de comida quieren ver que lo prepare. Más allá de jamearnos, que lo prepare. Así que pilas mis ñaños. Compartan full este videíto con todos sus amigos. Denle like. Y comenten acá abajito. Porque eso ayuda bastante que YouTube recomiende el video. Y pónganse pilas. Dense una vuelta cada cierto tiempo en mi canal. Si es posible todos los días visiten mi canal. Porque yo estoy subiendo videos todas las semanas. No puedo decir que todos los días. Porque he tratado de llevar ese ritmo. Pero se me complica. La verdad se me complica. Pero hago lo posible. Entonces sí estoy subiendo todo tipo de videos. Tanto los que a ustedes les gustan. Como los que no están acostumbrados a ver. Como estos videos. Como las entrevistas. Que ya se vino una entrevista después de este. Solo que como YouTube no les manda las notificaciones. Ustedes no saben. No se enteran. No ven. YouTube me está de algún modo silenciando un poco el canal. Me está enviando de los 900 mil suscriptores que somos. Le está llegando la notificación a solo 10 mil. Entonces ya se imaginarán el por qué. Entonces el por qué no está rindiendo mucho la vaina. Así que pila mis ñaños. Apoyen full. Y nada pues. Díganme igual lo que quieren ver. O sea. Coméntenmelo. No me estén diciendo. Ah. Ya no hace videos como este. No. No me digan eso. Díganme qué quieren ver. Pero coméntenmelo. Oye Felipe. Quiero que hagas retos de tal cosa. Oye Felipe. Quiero que preguntes de esta huevada. Oye Felipe. Haz concurso de. Oye Felipe. Pero díganme. No es que. Ah. No hace videos como este. No. Pues chucha. O sea. Ya. Si quieren algo. Por lo menos sugieran. Y si son tan genios. Pues creen su propio canal. Digo yo. No sé. Pero nada. Pues igual. Si se crean su canal y es bacán. También los apoyo. Así que. No pasa nada. Se los quiere amigos. Un besote para todos. Ya saben. Déjenme un comentario acá abajo. Dale like. Compártelo en bomba. Más que la gripe. Más que el cangrejo. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube. Es el favor de crearte un turismo. Y también suscribirte. Se los quiere. Chau.